Cocina Identidad Bienvenidos a Cocina Identidad. Hoy les voy a preparar, les voy a compartir un antojito dulce, un postre. Es de origen conventual virreinal. Son los gaznates. Para preparar la masa vamos a poner harina de trigo, ponemos azúcar. Un poquitín de sal. Y mantequilla. Y vamos a ir integrando todo, poco a poco, para ir formando nuestra masa. Hay recetas que dicen que se haga con vino blanco, como en el caso de la receta documentada por la maestra Castelló. Pero hay recetas que dicen que se utilice pulque. Yo voy a hacer la de la maestra Castelló y voy a usar el vino blanco. Ya que tengo esto integrado, empiezo a agregar vino blanco, poco a poco. Recuerden, es lo que la masa nos vaya pidiendo. Esta es de las típicas recetas que yo pienso que son divertidas de preparar en conjunto, acompañados en grupo, puede ser en familia. Porque todos nos vamos a sentar a disfrutar de este antojito dulce. Hay que trabajarla muy bien para que sea muy manejable y para que se pueda estirar sin romperse para después freírla. Y una vez que ya se trabajó bastante la masa, que quedó tan suave, terza, muy manejable, la dejamos reposando. Solo unos minutos, unos 20, 25 minutos, para después estirarla y montarla en el peculiar molde para freír el gaznate. Una vez que reposó nuestra masa, vean qué suave, qué esponjosita quedó. Vamos a estirarla en la mesa para que quede lo más delgada posible. Quizá sea necesario enharinar un poco, pero la masa quedó tan bien que parece que no vamos a tener que enharinar la mesa, enharinar el palote para que no se pegue la masa. Vean qué lindo, qué bonita se deja estirar. Vamos a estirarla, que quede delgadita y luego vamos a cortar unos cuadros. De aquí sacamos dos cuadros que vamos a montar en nuestro peculiar molde que es este. Aquí lo vamos a montar así y luego le vamos a poner huevo batido para pegarlo. Y en la manteca que esté muy caliente ponemos con todo y el molde nuestro gaznate a freír. Lo vamos robando, lo vamos bañando. Lo vamos robando, lo vamos bañando. Y ya que está doradito y cocido lo sacamos sobre papel absorbente para quitarle el exceso de grasa y lo zafamos del molde. Ya tenemos listos los gaznates, ya están doraditos, fritos y los vamos a rellenar de merengue. Este merengue que realmente creo que no es necesario decirles cómo se prepara pues es un merengue muy simple con las claras batidas con un poco de almíbar caliente y queda en esa preciosa consistencia. Vean qué consistente quedó el merengue. Realmente queda de inmediato es muy rápido hacerlo. Y para darle mayor chuleo a nuestros gaznates le podemos poner grajea de color. Y tenemos un antojito dulce, un postre si ustedes quieren, tan tradicional y fácil de hacer y gustoso de compartir en Cocina Identidad. Gracias por estar conmigo. Soy de tierra donde se ama y donde se ve la luz.